Para crear los videos de este canal que en su mayoría son tutoriales, hago la grabación de la pantalla con OBS Studio. Esta es la configuración que utilizo de OBS Studio. En esta primera pestaña está la configuración del streaming o lo que serían las emisiones en directo, aunque prácticamente no la utilizo. Y en la siguiente pestaña está la configuración para grabar la pantalla. El formato del video es MKB con dos pistas de audio, es decir que sería un contenedor Matroska. Y el codificador que utilizo es X264. El control de frecuencia es CBR, o sea una tasa de bit constante, y la tasa de bit es a 2500 kilobits por segundo. Con una resolución de 1280 x 720, lo que me daría High Definition o Alta Definición. Y se capturan 30 cuadros por segundo. Con estos parámetros se crean videos de buena calidad, un tamaño medio y no se laguea o no se congele el video. En el formato de audio configuro dos canales, que serían el micrófono del portátil por un canal y el audio interno por el otro canal. En OBS Studio se pueden crear varias escenas y a cada escena se le agregan diferentes fuentes. Las fuentes serían la captura de las pantallas, o grabar la cámara, agregar imágenes de fondo o agregar textos. Esta parte del video la grabé con Simple Screen Recorder. Y aquí tenía una escena en que le agregaba una fuente multimedia, que adicional tenía un filtro de croma. Entonces, con esta configuración de OBS Studio, lo que hago son 4 o 5 videos en formato MKB. Y luego creo un script, o que sería el texto del video con LibreOffice, y que sería la voz en off del video final. Para grabar este texto utilizo mi móvil. Aquí en Android tengo una aplicación llamada Smart Recorder. Y tengo un micrófono de solapa marca Audio-Técnica. La caja dice que es un micrófono de condensador que utiliza una pila redonda de referencia LR44. Este micrófono costó unos 25 dólares. El nivel de la grabación con este micrófono y con el celular es extremadamente bajo. Probando 1, 2, 3. Se podría ajustar directamente con la aplicación del celular. Pero prefiero hacer este ajuste con Audacity. Aunque el nivel del audio sea muy bajo, creo que la calidad es aceptable. Edición de audio con Audacity. Primero ajusto el nivel de audio. 3, 2, 1. Viendo las carpetas ocultas de mi sistema Linux. Selecciono toda la pista y en efectos doy clic en normalizar. Algunas versiones de Audacity tienen tanto normalizar como normalizar volumen. Yo la que utilizo es la opción de normalizar. El paso siguiente es reducir el nivel de ruido. Primero se debe tomar como una muestra de la señal. Y para eso yo siempre dejo un silencio en los primeros 4 o 5 segundos. Que sirven de referencia. Este sería como el sonido ambiente o el ruido ambiente. Entonces, primero tengo que seleccionar estos primeros segundos. De nuevo voy a efectos y selecciono reducción de ruido. Y aquí tengo que dar obtener perfil de ruido. Luego de eso, vuelvo a seleccionar toda la pista. Y doy nuevamente en reducción de ruido. Y ahora sí está habilitada la opción de aceptar. Yo normalmente dejo los valores que trae por defecto Audacity. Si es mucho ruido, se puede hacer el ajuste dos veces. También para hacer el ajuste del nivel se podría usar la opción de amplificar. Pero creo que normalizar hace bien su trabajo. Si el nivel del audio es muy alto, también se le puede dar eliminación de clics. Esto elimina los niveles altos que se producen, por ejemplo, cuando se pronuncian las letras P o la letra B. Pero en mi caso no aplica, pues se estaba empezando con un nivel inicial muy bajo. Viendo las carpetas ocultas de mi sistema Linux, vi que tenían un tamaño enorme. Por último, otro ajuste que yo también hago es que, como hablo extremadamente despacio, yo le aumento la velocidad del audio entre un 5 y un 8%. Viendo las carpetas ocultas de mi sistema Linux, vi que tenían un tamaño enorme. Tal vez necesite aumentarle un poco más. ¿Ustedes qué creen? Después de eso sí empiezo la edición como tal de audio, haciendo los recortes y dejándolo lo mejor posible. Lo importante es que el nivel no se sature, o estar pendientes de que el medidor no se ponga en rojo, o que llegue máximo a los niveles entre menos 12 y menos 6. Finalmente, creo un archivo o exporto a un archivo de audio en formato MP3. Finalmente, creo un archivo o exporto a un archivo de audio en formato MP3. Viendo las carpetas ocultas de mi sistema Linux, vi que tenían un tamaño enorme. Y revisando, encontré esta carpeta con un tamaño de 90 GB. En la página de library.com dicen que los archivos... Edición de video en KDN Live. Lo que sigue es la edición de video que lo hago con el editor de video KDN Live. Voy a crear un video con calidad HD, es decir, nuevamente 1280 x 720. Antes de empezar a agregar los videos, lo primero que hago es agregar una imagen que tenga este formato, 1280 x 720. Y entonces, KDN Live se ajusta automáticamente. 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 KDN Live se ajusta automáticamente.